santo de hoy 4 de noviembre san carlos borromeo nacido en el seno de una familia noble su madre era margarita de medicis hermana del papa pio cuarto estudio latín en milán en el año 1522 pasó a la universidad de pavia donde en 1529 obtuvo el grado de doctor de derecho civil y derecho canónico un año después su tío el papa pio cuarto le llamó a roma para que fuera su secretario y administrador de los estados pontificios el mismo año cuando sólo contaba 22 fue nombrado cardenal y con y protector de portugal los países bajos y los cantones católicos de suiza así como varios órdenes religiosas desde su posición en la iglesia combatió activamente la reforma protestante y promovió las ideas establecidas en el entonces recién concilio de atrento carlos borromeo se había hecho cargo también de su familia tras la muerte de su padre y cuando falleció su hermano 1562 dudó entre casarse para dar descendencia a su estirpe o proseguir la carrera religiosa finalmente se dedicó por la segunda opción y se dedicó plenamente a la tarea emprendida por la contra reforma promovió cambios en los libros litúrgicos y la música religiosa él mismo tocaba el laud y el violencelo como aficionado y con este fin encargó la misa del papa marcelo a iuani perluigi palestrino además envió a milán a 30 jesuitas para solidar la contrarreforma y adoptó medidas encaminadas a reformar la actividad del clero ordenó poner rejas en el locutor de las religiosas y pidió severidad y rigor en el cumplimiento de los deberes cristianos estas iniciativas le costaron muchos ataques e incluso agresiones físicas para si parece ser que fue atacado por un clérigo llamado farina miembro de la orden de los humillados que disparó contra él mientras estaba entregado a la oración la iglesia siempre lo tuvo sin embargo como una figura emblemática y el papa paulo quinto lo canonizó en 1610 la festividad de san carlos borromeo se celebra el 4 de noviembre